le estamos rentando esta casa esta casa tiene cuatro cuartos tiene dos baños tiene garaje doble es una casa es una casa que está es la pieza principal esta es la pieza principal que tiene salida afuera tiene salida del parquecito esta casa se está rentando en 1250 para el trabajo este es el closet que pueden ver el último mes y el depósito la persona tiene que ganar o sea los ingresos familiares de todas las familias tienen que ser más de 3500 al ver el baño y tal vez para la venta el baño es rociado se hace por un año nosotros lo rentamos por un año es la renta mínima está cerca que tiene que salir aquí mire ahí ve el límite de la casa mire el límite está bien de una estación de buqueños está cerquita a un campo aquí mire aquí puede comprar el otro lote el otro lote aquí tienen los tres lotes libres aquí puede comprar tres lotes mire el lote allá, el lote allá y el lote allá cualquier duda llamame a Sergio Jaramillo 239 puede comprar los tres lotes lo mismo que la otra casa que la última que vimos lo que pasa es que la otra estaba llena de árboles pero es el mismo lote pero sin árboles esa es la contraseña renta casa Lijay yo ya sé que está buscando una casa en Lijay y que es esta casa la que estamos buscando llame a Sergio Jaramillo 239 440 41 aquí tiene uno para... muchas gracias estamos para ayudarte estamos para servir para el agua ¿le gusta esta casa? esta casa es una casa muy bonita esta casa costa de... las casas son muy parecidas en un cuarto de acre tiene una piscina súper espectacular cerrada no, no, no son igualitas pero más o menos no, no, porque cada casa, claro cada casa tiene un... un 5% sí, sí, pero más o menos tiene tres cuartos, dos baños esta casa es una casa muy bien construida el baño, mire el baño social aquí está en un cuarto de acre estamos pidiendo 350 mil dólares por esta casa esta casa tiene agua de la ciudad muy bonita llamar a Sergio Jaramillo 239 645 60 17 gracias me llamo Sergio Jaramillo yo soy realtor yo vendo casas en la Florida yo soy ingeniero yo no conozco la construcción de las casas llevo 10 años vendiendo casas aquí en la Florida si usted está interesado en comprar una casa lo primero que tiene que hacer es conseguir el préstamo si le caen cocos si usted puede coger cocos por todas partes y nadie los coge lo primero que tiene que hacer es ir a un banco si quiere un préstamo aquí botan los cocos de agua con un banco con un préstamista privado o cash no existe otro aborto en el estado libre de comprar una casa hasta ahora no sé si en el futuro regalarán casas pero hasta ahora la más fácil es con un banco la más fácil no la más barata es con un banco de todas maneras un banco decidimos un 3 una FHA cuando es primera o segunda casa decidimos 3 o 4 por ciento para comprar una casa de 100.000 necesitará 10.000 para comprar una casa de 15.000 necesitará 12.000 entregado payment de gastos de cierre o sea si usted no tiene 12.000 no puede comprar una casa hay gente que quiere con cero comprar una casa de 15.000 con una casa con cero de manera que primero hay que ir al banco uno tiene que ir al banco así como cuando tiene una enfermedad yo estoy enfermo me siento enfermo yo no voy donde un carpintero yo no voy donde un cienticista yo voy donde un médico el médico me dice usted tiene esto y esto y tiene que hacer esto y esto así es lo mismo con la salud económica de las personas usted quiere comprar una casa vaya a un banco el banco le dice usted tiene esto usted levanta esto usted le roba esto la vida puta casa viene por un canal ahí tiene como 3 pisos y aquí todas las piscinas son cerradas para que no entren los mosquitos ni entre animales ni entre nada todas las piscinas son cerradas no hay que interrogar piscinas nadie que trabajen y se están en uno solo más de 20 aquí todas las piscinas son cerradas para que no entre el animal no entre el mosquito la plaga no entre nada porque no lo hacen porque quieren seguir viendo televisión y creen que están haciendo una campaña la verdad contra el chica contra el chica contra el chica contra el chica hay que orar hay que rezar pero también hay que trabajar o sea a Dios rogando y con el mazo hay que rogarle a Dios pero también hacer para que Dios le ayude a conseguir el ser si usted quiere comprar una casa en la florida si usted quiere estar interesado en venir a vivir a la florida si usted vive en la florida y tiene que comprar una casa propia ya me hace aquí ojalá mismo nosotros le ayudamos nosotros llevamos 12 años haciendo lo mismo esta casa es una casa de tres cuartos con baña con garaje mil sesenta y cuenta pies cuadrados con la nave tiene este la cocina muy bonita esta casa fue construida en el 26 este es el el cuarto de Santana con su paloce muy bonita y con su baño privado o sea este es el baño un cuarto principal el de la casa con su sanitario nuevecito esta casa está carita y toda nuevecita aquí tenemos la sala comedor la cocina aquí tenemos una pierrecita para el para el computador para el computador esta es otra pieza otra pieza la segunda pieza con ventana con closet con ventilador con detector de un buen juego aquí tenemos el segundo baño el baño auxiliar de la casa con tres cuartos dos baños también la cinta aquí tenemos la tercera pieza con pieza auxiliar con su closet con su ventana con todo lo que usted necesita y fuera de eso tenemos otras dos piezas aquí tenemos la cocina con una isla este es el la laundry la la vez secadores del caray con la entrada el sol para la entrada que se desvanece la primera y esta es la aquí tenemos la otra y esta es la casa con el nivel de tesoro y aquí tiene otras dos piezas si es segunda casa tiene que dar un 20% si es primera casa solamente tiene que dar el 3.5% esta casa es 3 cuartos dos baños dos garajes tiene una nai en la parte de atrás está en un terreno un cuarto de acre tiene piso de piso muy bonito la casa aquí tenemos el primer el primer baño o el baño social el baño social esta es la primera pieza con vista a la parte de atrás con su clóset o sea después de conseguir el préstamo con su ventilador una carta donde le dice señor Sergio Jaramillo usted califica para un préstamo microondas de acuerdo a los ingresos a platos este es la pieza principal con su ventilador el banco dice un patricito atrás su clóset y se puede entrar caminando y la bañera por eso es muy importante buscar el dinero también tenemos un prestamista privado este prestamista privado le presta dando usted el 30% de la propiedad una propiedad de 100 mil este es el clóset este es el garaje una propiedad de 200 mil aquí está la lavadora y secadora y este es el garaje no hay más condición puede ser un puerto eléctrica un puerto eléctrico garaje para dos carros usted tiene el 30% del valor de la compra ahora el 30% cualquier duda llaman a Sergio Jaramillo 239-645-60-17 muchas gracias este préstamo se hace así esta casa es una casa muy grande es una casa casi 1750 este es el baño principal es la biopresa principal con dos lavamanos dos lavamanos con lucha con el piso de cerámica este es un lavamanos el sanitario aparte tiene un proceso gigantesco tiene ventilador aquí tenemos tiene piso de carpeta aquí tenemos la sala, comedor, cocina esta casa tiene tres cuartos es un den esta es la parte de la parte de atrás que tiene una piscina de encima no es una piscina de abajo de la tierra es una piscina de encima aquí tenemos el otro cuarto segundo baño que comunica con las dos piezas cada pieza puede tener su año independiente esta es la sala comedor, posillo esta casa está pidiendo 1700 es de 1780 pies cuadrados que están pidiendo 188 mil dólares cualquier duda llamar a Sergio Jaramillo 239 6 por el país 6 por el país 6 por el país la piscina está en un cuarto de Acre en la piscina ahí la vemos todas está cerca en Liga de Acres cerca de los centros comerciales cerca al aeropuerto normalmente cualquier duda llamar a Sergio Jaramillo 239 es muy bajita no se la danse es muy alta es 45 60 antes de ser la oferta llamar también a la otra persona a ver si tiene muchos compradores si no tiene muchos compradores esa parte esta calle es cerrada porque esta calle en todas las casas salen al mar hay que dar toda la casa por detrás tiene una lanchita aquí todas estas casas una plata de Aras que se da una plata de Aras todas estas casas tienen salir del mar por la parte de atrás mil, tres mil, cuatro mil torres tienes un propio ganante mira este con la cosa de Halloween aquí mira, mira arranca el negocio en la casa en ese momento en la casa ¿cuánto se demora eso? más o menos si hay cajas 20 días si es FHA mira la casa está toda con Halloween mira toda la casa mira tiene todo de si es con un banco si es con un banco hay que hacer una inspección que la paga el comprador hay que hacer una prensa y que le pague el comprador si la prensa no da entonces la plata que falta si hay más poquito la plata que da falta la tiene que dar el comprador hacer un survey que es medir el terreno en la casa después de hacer todo eso ya el banco y hacer todo eso el banco ya empieza casas de venta en la Florida estas casas tienen salida al mar todas estas casas tienen salida al mar todas las casas tienen canal aquí los dicen casas con salida al mar en un por ahí de 350 hacia arriba ¿vos conoces a West Pan Ambil? sí y se puede